Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a América Directo. Bienvenidos a este primer programa donde les vamos a contar las noticias más importantes de los países hispanoamericanos, las noticias más notorias del otro lado del Atlántico. Vamos a hablar de Estados Unidos, de ese eterno debate de la prohibición o no de las armas. Biden apuesta porque hay que retirar las armas de asalto con una fuerte oposición. Vamos a contarles cómo están las cosas en ese país acerca de este debate en el que unos intentan retirar las armas pero hay quien dice que eso está en la Constitución y que realmente no reducen los delitos. Enseguida vamos a hablar de este tema y también de ese acercamiento extraño entre Biden y Meloni. Hace apenas unos meses Biden decía que era fascista, de la ultraderecha y ahora resulta que la mandataria italiana va a visitar la Casa Blanca. Veremos por qué y por qué ese acercamiento entre los dos mandatarios. Hay quien está diciendo, algún analista, que todo el mundo es fascista para Biden salvo que le pueda interesar o le pueda venir bien. Meloni, ¿por qué le va a venir bien en este caso? Lo vamos a analizar y también vamos a hablar del Salvador, de esa macro cárcel que se ha construido, de esa macro cárcel donde se están encerrando a muchos miembros de las maras. Bukele lo está defendiendo a pesar de que hay también mucha oposición de derechos humanos diciendo que se están vulnerando muchos derechos, pero ojo, porque los delitos se han reducido y mucho, considerablemente. Luego tenemos las cifras para darles a ustedes acerca de esa reducción de delitos desde que se está poniendo mano dura a esos enfrentamientos entre maras donde había personas que decían que un día abren el comercio y no saben si van a poder volver a casa. Mucha inseguridad que se está reduciendo ahora en El Salvador. Y también les vamos a contar muchas más cosas acerca de las noticias que está ocurriendo al otro lado del Atlántico. Como digo, siempre con nuestro analista político, Pedro Luis Pedrosa. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por venir a este primer programa. Gracias por invitarme, David. Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien. Pues vamos, si te parece, a hablar de Estados Unidos. Empezamos con ese primer tema y con ese debate de la prohibición de las armas. Biden ya lo dijo en el último debate del Estado de la Unión, después de algunos tiroteos, dijo hay que acabar con esta lacra y la forma de acabar con esta lacra de los tiroteos, de las matanzas, es prohibir las armas de asalto. No sé si finalmente eso lo va a conseguir porque es un derecho que está recogido en la Constitución estadounidense, pero es verdad que el procurador general de Texas, Kent Patson, ya ha escrito también una carta dirigida al presidente condenando precisamente esa decisión, dice el inconstitucional, de pedir una prohibición de armas de asalto durante ese discurso sobre el Estado de la Unión. Pero lo que es cierto es que tanto legisladores como senadores demócratas ya están redactando un proyecto de ley en el que lo que se quiere es volver un poco a lo que ya fue la ley del 94, es decir, anular, prohibir la venta, la compraventa de armas de asalto y también reducir la edad. Entonces yo no sé si se redujo o no los delitos. Creo que más o menos fueron similares a los que hay ahora, son números similares a los que hay ahora, es decir, que tampoco fue un resultado muy positivo. Mira, hay una investigación del año 2016, que no son cifras recientes, pero recordemos que está el COVID de por medio y todo lo demás, donde aparecen los seis países donde hay más mortalidad por armas de fuego. En segundo lugar, después de Brasil, para aquella fecha, aparecen los Estados Unidos. Pero, o curiosidad, que de las 37.200 muertes por armas de fuego en los Estados Unidos para esa fecha, 23.800 son por suicidio. ¿Ok? No son eventos en la calle, no son los, sin duda, dolorosos tiroteos que algunos psicópatas, algunos locos perpetran en algún momento determinado, sino que son suicidios. Hay una frase que, por sencilla que parezca, es muy acertada en esto. Un hombre malo con un arma es detenido por un hombre bueno con un arma. Y hay cientos, tal vez miles de ejemplos de personas que entran a perpetrar un crimen armado y consiguen a un ciudadano común con un arma que simplemente detiene y para lo que está ocurriendo por ejercer su legítimo derecho a la defensa. Esto de eliminar las armas de fuego es una pretensión del Partido Demócrata de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Que si algo saben tanto el sector más duro de los republicanos como los ciudadanos, que por otro lado son de alguna forma glorificados en algunas determinadas películas, más que nada hechas por Clint Eastwood, que son personas que les gusta y que poseen armas de fuego. Si algo saben ellos es que si empiezan por los fusiles de asalto, van a continuar y van a terminar y van a desarmar a cualquier ciudadano común que exige un derecho que consideran que el Estado norteamericano, por mejores sistemas que tiene de seguridad, no puede garantizar. Y, oh, qué curioso. Hoy, casualmente, las ciudades con mayores índices de criminalidad en los Estados Unidos son las ciudades gobernadas por gobernadores del Partido Demócrata de los Estados Unidos. No hay una reacción contraria a esto. En esos Estados, el más emblemático tal vez es California, sino que lo que está ocurriendo es que los californianos, los muy progres y demócratas californianos, se están yendo a vivir a dónde? A Texas y a la Florida, que son Estados, sobre todo Texas. Esto es un derecho recogido por la Constitución, que el Tribunal Supremo además blindó ese derecho de poder protegerse y de poder tener armas, lo cual también es complicado, me imagino, que ahora Biden pueda, de alguna forma, retroceder en ese derecho. Pero recuerda que Estados Unidos está prácticamente en campaña todo el tiempo, porque si bien acaban de pasar las elecciones de medio término, también es cierto que ya apenas, puede parecer muy lejos, pero ya en apenas dos años habrá nuevamente elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y eso siempre va a ser la galleta que el candidato, sea quien sea quien termine siendo, porque todavía no sabemos si será Biden nuevamente, del Partido Demócrata le va a dar al electorado del Partido Demócrata el tema de la erradicación de las armas. Sobre todo en unos Estados Unidos que parece muy proclive a suicidarse, en un Estados Unidos donde esto que llaman la ideología WOC avanza a pasos agigantados y donde hay amplias porciones del electorado que creen estar luchando una batalla entre el bien y el mal y se creen imbuidos de un conocimiento superior por pretender eliminar este tipo de derechos. Como dice un destacado diputado del Congreso de los Diputados aquí en España, peleense ustedes con las matemáticas, la realidad es que Estados Unidos, pese a los incrementos de criminalidad en ciudades como Chicago, como California, reitero, gobernadas por el Partido Demócrata, los números siguen diciendo que la tenencia de armas por parte de ciudadanos comunes no incide directamente en elevados índices de mortalidad por causa de armas de fuego. Hay eventos, sin duda, muy lamentables, muy dolorosos, que son utilizados como altoparlante, como bandera de propaganda para que el señor Biden, cuando llega el discurso del Estado de la Unión, utilice esos eventos como... ¿Pero eso le da votos? Pues sí, le da votos en un segmento dentro del propio Partido Demócrata, donde las cosas ocurren de una manera muy extraña. Recordemos que esta llave de presidente y vicepresidente de los Estados Unidos es un matrimonio contra natura, es una cosa sumamente extraña, porque Biden y la señora Kamala Harris estuvieron en la primaria demócrata, en esa primaria Kamala Harris acusaba a Joe Biden de ser acosador y abusador sexual, y luego, sospechosamente, de la noche a la mañana, Biden se dispara en la intención de voto del Partido Demócrata y termina escogiendo como llave, como fórmula a la vicepresidencia de la señora Kamala Harris. ¿Qué va a generar esto? Un rechazo, sí, muy importante. O sea, avanzar en esto, lo que va a generar es que eso que llaman los swing states, que sabes que en Estados Unidos está muy bien definido cuáles son demócratas, cuáles son republicanos, incluso el votante se inscribe como demócrato republicano, pero esos votos swing, si no están muy imbuidos del tema WOC, van a solidificarse en torno a la propuesta republicana de permitir que la tenencia de armas siga siendo un derecho. Hay un acercamiento que también te va a llamar la atención, de Biden con Meloni, pero enseguida vamos a hablar de ese acercamiento, pero antes quiero hablar con Hugo Antonio Hacha, que es investigador y conferencista de contraterrorismo y crimen organizado. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, un placer. Estábamos hablando, Hugo, del eterno debate que hay en Estados Unidos acerca del permiso de poder o la prohibición de la compraventa de armas de asalto. Otra vez vuelve a estar en la mesa después de que en el debate del Estado de la Unión John Biden dijera que hay que acabar con la lacra de las matanzas, de los tiroteos y que lo que hay que hacer es eliminar de una vez por todas la compraventa de armas. Armas de asalto, estamos hablando. Esto va a ser posible porque es verdad que hay una sociedad muy dividida en Estados Unidos, ¿no? Bueno, más allá de que exista una división en la opinión pública, hay varios problemas en la aproximación que ha desarrollado el presidente. La primera es un empleo erróneo del término arma de asalto. El arma de asalto por antonomasia es un arma de calibre militar capaz de fuego automático. En este momento, salvo contadísimas excepciones, equipo de esa naturaleza no está disponible para su adquisición por el público en general. Ese es un primer problema, porque si vamos a usar esto de manera abierta, habría que primero preguntarse a qué se refiere el presidente cuando habla de un arma de asalto. El segundo aspecto es que este es un debate a donde la polarización ha impedido el acceso a consensos mínimamente lógicos. Por un lado, usted tiene un partido demócrata que se rehúsa a que sea obligatoria la identificación y portación de documentos de identidad por considerarlo violatorio a las libertades civiles. ¿Cómo se puede hacer un registro centralizado, coherente y útil con respecto a la tenencia de armas si usted se niega a la identificación del individuo? Y en el otro lado, hay una interpretación demasiado fundamentalista de la segunda enmienda cuando estamos hablando de que una persona tiene un derecho ilimitado con respecto a la cantidad y tipo de armas que pueda tener. Ambos extremos creo que no acompañan a la lógica o a un debate sano y se pierden en lo que, como parece suceder con el discurso del presidente, son meras medidas de apelo a la opinión pública para fines políticos. Pero aquí la pregunta es, porque ya en el 94 sí que sale esa ley de prohibición de armas, de asalto, lo que pasa es que luego expiraban 10 años, que no se renovó, luego por eso estaban permitidas, pero claro, entonces la comparación es muy fácil. Cuando se prohibieron las armas de asalto en el 94, ¿se redujeron los delitos? ¿Se redujeron esa cantidad de tiroteos y de matanzas o no? Bueno, primero, la respuesta conforme lo ha demostrado el documento emitido por el Procurador General de Justicia del Estado de Texas, la respuesta es no. El delito, el delincuente, las organizaciones criminales no se interesan en si hay una ley que ponga determinados parámetros o restricciones para la sociedad civil. Solo como ejemplo, los dos países probablemente con legislaciones y normas más estrictas con respecto a la tenencia de armas por la población civil en este hemisferio son México y Brasil. Justamente los dos países con la mayor cantidad de violencia que envuelve el empleo de verdaderas armas de asalto en operaciones de grupos, delictivos, bandas criminales, organizaciones del crimen transnacional organizado, carteles, etc. Por lo tanto, la ley no es suficiente y como demostró la estadística, tampoco hay un impacto efectivo con respecto a los hechos que se pretenden limitar por el hecho de legislar más pesadamente una situación de esta naturaleza. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de Biden? Porque claro, el argumento más fácil sería decir, es que antes funcionó, cuando se prohíben las armas sí que funciona y se reduce el número de muertes por este tipo de actos, pero si no es así, en un derecho que está recogido en la Constitución, ¿qué argumentos le queda a los demócratas para poder prohibir las armas? Me imagino, y esto es una cuestión de basarse en el momento electoral que se está viviendo. Usted debe saber que empieza a calentarse este ambiente. Hay ya claras muestras de dónde va a ir, por ejemplo, la primaria del Partido Republicano. La ex embajadora Hailey ha lanzado su candidatura. Se espera que el gobernador del estado de la Florida, el señor De Sánchez, lo haga en cualquier momento. El ex presidente Trump se ha expresado más o menos abiertamente, si no ya cuasi oficialmente con respecto a ello. Y del lado demócrata, está claro de que el presidente Biden va a intentar ser reelecto. Necesita una plataforma. Y en esa plataforma existen construcciones discursivas que están conformando un eje. Con respecto al tema de la cuestión de la seguridad, está claro de que su nave insignia va a ser la promoción de una ley de control de armas de asalto. Vuelvo a referir esto desde el punto de vista de un expertise técnico. No sé realmente cuál es el parámetro o el criterio que usa el presidente para utilizar esta expresión, porque hoy, quiero ser muy claro en esto, no están disponibles para el público en general la adquisición de armamento de asalto en el sentido estricto de su acepción técnica. No hay armas de calibre militar capaces de fuego automático que puedan ser vendidas al público. ¿Qué serían? ¿Armas largas y automáticas o semiautomáticas? ¿El concepto de arma de asalto? Un arma de asalto es, por definición, un arma de calibre militar capaz de efectuar fuego en automático. Eso es desde el punto de vista estricto. Si usted va a referirse como arma de asalto y la va a ampliar, por ejemplo, a una pistola, existen hoy mecanismos que, por ejemplo, para citar solamente un ejemplo puntual, un arma de tipo Glock, fabricada por la Casa Austriaca, con determinadas modificaciones que se pueden adquirir o hoy día fabricar de manera casera, ¿puede convertirse en un arma capaz de fuego automático? Sí. Esto está dentro de algo que está disponible en comercios que puedan hacerlo legalmente. No, va a afectar este tipo de adquisición, que puedan hacer elementos delictivos o gente que quiera llevar a cabo una masacre. No veo, vuelvo a reiterar, por los ejemplos anteriormente manifestados, cómo una ley pueda ser realmente una forma de disuasión, persuasión o contención para este tipo de situaciones. Hugo, Hugo Antonio Hacha, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos un poco cómo están las cosas. Es verdad que nos queda esa duda un poco de a qué se refieren con arma de asalto. Nos cuentas la definición, pero claro, ¿Biden a qué se refiere cuando dice vamos a prohibir este tipo de armas? Porque no lo llega a especificar del todo y nos quedamos con ese dato de que los delitos, digamos, o las muertes no se redujeron cuando en su momento, hace ya años, estuvo prohibida. Muchísimas gracias, Hugo. A ustedes. Hasta luego, un saludo. Hablábamos antes, Pedro, de esa sociedad o ese acercamiento extraño de Biden con Meloni. Y es que Giorgia Meloni va a visitar la Casa Blanca y lo va a hacer antes del 21 de junio y ya lo han anunciado. De hecho, y claro, esto es extraño, lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, es extraño porque en declaraciones a la presa italiana, tras la reunión bilateral que Meloni mantuvo hace unos días con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pues dijeron esto, antes del 21 de junio voy a ir a visitar la Casa Blanca. Y claro, Meloni había recibido una invitación de Biden en una llamada telefónica reciente después de la visita del presidente estadounidense a Kiev, poco antes de que ella también fuera a esa ciudad, en vísperas del primer aniversario de la guerra desatada por la invasión rusa a este país. Este acercamiento de Biden y Meloni vació el discurso contra la derecha porque acuérdense que Biden en un primer momento dijo de Meloni que es una fascista, ultraderechista, como que no quiero nada con ella y de repente ahora hay un anuncio en el que voy a visitar la Casa Blanca, me va a recibir Biden. ¿Por qué ese acercamiento ahora de repente? Porque, a ver, la señora Meloni de posiciones que todos podemos compartir en mayor o menor medida, pero ella es la primer ministro de una nación libre y soberana, más allá de las restricciones que impone el pertenecer a ese club que cada vez es más oscuro de la Unión Europea. Y ella seguramente va a estar buscando obtener la mayor cantidad de beneficios posibles para poder desarrollar su política interna. Para eso necesita desarrollar una política exterior que le permita obtener recursos. Fíjate que aquí el señor, su sanchidad, presidente de acá de España, se pegó un tiro en el pie metiéndose con Argelia y Argelia no demoró mucho, ni Meloni demoró mucho en acercarse a Argelia y decir, oye, mira, ese gas que ya no le envías España, envíamelo acá. Además, para efectos de la posición mucho más próxima que la de España de Italia al conflicto de Ucrania, probablemente Biden esté buscando posicionarse con algunos equipos o utilizar algún país como lanzadera, esto es una especulación, para cierto tipo de suministros o armamento que pretende proveer a Ucrania. En esa situación, Italia tiene una postura, una posición geográfica y una condición geopolítica muchísimo más favorable que otro. Entonces, ya como que es igual que el propio Maduro, y me disculpa de todo corazón la señora Meloni de compararla con el sátrapa este Maduro, pero hasta que no estalló el conflicto en Ucrania y Biden no necesitó recurrir a otras fuentes de energía y de petróleo distintas a las habituales, pues Maduro era un muy malo comunista y ya no es un comunista tan maluco, ¿no? Y entonces mutatis mutandi pues lo mismo. Sí, Meloni es una muy aberrante y muy repugnante fascista, pero ya no es tan fascista. Ya no lo es tanto, porque ahora me interesa. Porque ahora me interesa. Estratégicamente puede ser conveniente para los intereses del Estado. Y sobre todo esto ocurre, reitero, Meloni tiene unas posturas que de paso las cuales está ejecutándose. Ella ha hecho unos anuncios de política interior en Italia total y absolutamente alineado con lo que ella ofreció en su campaña, pero también tiene la necesidad de buscar alianzas que precisamente le permitan generar condiciones hacia afuera, que le permitan implementar las políticas que ella ha anunciado hacia adentro. Entonces, en esa situación, Giorgia Meloni tal vez no puede juntarse con todos quienes ella desearía hacerlo, porque ni hay tantos ni están tan cerca. Entonces, claro, Estados Unidos le lanza esta oportunidad y sin duda que en el más absoluto pragmatismo y que es absolutamente legítimo, sobre todo en política internacional, pues la señora Meloni asistirá a la cita y de esa cita veremos cuáles son las exigencias de Biden hacia la señora Meloni a Italia y viceversa, qué puede obtener la señora Meloni para Italia de ese acercamiento con... Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes TikTok? ¿Has hecho alguna vez un TikTok? De hecho, lo que he agarrado son capturas o fragmentos de mis participaciones acá en los intocables y los he colocado en TikTok, pero no sé, yo desconfío, no me mola. ¿Desconfías de TikTok? TikTok como mecanismo de divulgación para las personas que se dedican a eso y como mecanismo para servir al contenido es sumamente efectiva, pero a mí en particular no me... Lo digo porque en Estados Unidos desconfían plenamente de TikTok, ya saben ustedes que es una red social muy conocida china, de una matriz de una empresa china y en Estados Unidos han dicho cuidado con esta aplicación que se puede volver contra nosotros y de hecho lo están intentando prohibir en Estados Unidos. Es más, la Casa Blanca ya ha ordenado a las agencias federales que en un plazo de 30 días deben eliminar la aplicación TikTok de todos los dispositivos del gobierno, es decir, los funcionarios que trabajan en la Casa Blanca y en algunas instituciones federales ya tienen que eliminar esa aplicación. La directora de la Oficina de Administración y Presupuesto ha escrito una guía emitida este lunes de que todas las agencias ejecutivas y aquellas con las que tienen contrato deben eliminar cualquier aplicación de TikTok. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque, como digo, creen que puede ser utilizado todos los datos obtenidos y grabados en la aplicación para la inteligencia china y que todo eso puede venirse en contra. Esto ya lo intentó hacer Donald Trump en su momento, lo quiso prohibir. Es verdad que tuvo mucha oposición, entre ellos Biden y sin embargo ahora Biden que ha elaborado un estudio, ha mandado un estudio a ver si realmente había fundamentos para poder eliminar la aplicación, ha dicho, pues a lo mejor tenía razón Trump, a lo mejor hay que eliminar la aplicación. Lo que pasa es que lo que decíamos con el tema anterior, yo no sé si aquí utilizan el refrán ese que el que hizo la ley hizo la trampa, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar es de desconfiar una aplicación como TikTok, ¿por qué? Porque siendo utilizada la misma aplicación con otro nombre en China, el tipo de contenidos que se divulgan y que se hacen virales en China son total y absolutamente distintos a los que nosotros podemos tener. ByteDance, ¿no? Que es la matriz china de esta aplicación. Allá tiene, no sé si se llama así, pero tiene la aplicación como tal que se hace, que tiene acceso al editor de videos, a la música y tal, pero los contenidos que se divulgan son total y absolutamente distintos. Si bien es cierto que uno en TikTok puede conseguir contenidos sumamente interesantes y que no por interesantes sean veraces porque son dos cosas distintas, ¿no? Tú puedes ver algo que parece muy ilustrado, muy acertado, pero que en realidad no sabes si es cierto porque la creación de contenidos ahí es libre. Pero también TikTok hay que reconocer con la más absoluta honestidad intelectual que es la red social de los tarados, o sea, que se consigue unos contenidos que son para sencillamente quedarse pegados viendo estupideces. Estados Unidos, sabiendo esto, también sabe además y es algo que probablemente los chinos hayan copiado y recuerda que los chinos son los artistas en hacer una copia y mejorarla, que todo lo que tú pones en tus redes sociales sea Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea, es acumulable y vendible. Hay incluso un documental en Netflix de cómo los datos que se recopilan a través de plataformas como Facebook desde hace aproximadamente cinco años, de modo que la información estará orientada más que nada hacia Facebook y hacia cómo los datos de Facebook fueron utilizados tanto en la campaña de Barack Obama como posteriormente en la campaña de Donald Trump. A estas alturas parece que eso es una práctica legítima. Lo que te quiero decir es que los Estados Unidos sabe el poder de lo que... De la información de los datos. De la recopilación de datos y de la capacidad que a ti te da de perfilar tus audiencias. Es decir, mira, todos estos tíos que están acá por el tipo de contenidos que publican, por el tipo de contenidos que son conservadores. Estos son más demócratas. Estos son de la comunidad. Puedes ir definiendo el tamaño de las audiencias. Que parece que es algo tan trivial como es una aplicación donde, como dices, se ven muchas tonterías en vídeos que parecen intrascendentes. Pero claro, para llegar a esos vídeos, para emitir esos vídeos, primero has dado una serie de datos personales para registrarte y todos esos datos quedan almacenados y dice Estados Unidos, hombre, si es una empresa china que puede estar al servicio del gobierno chino, todos esos datos que estamos dando todos nuestros compatriotas están quedando al servicio del gobierno chino. Y a la cual de paso yo no tengo acceso porque eso les moló muchísimo cuando... Encima están grabando, perdóname, y encima pueden estar grabando funcionarios de la Casa Blanca en las instalaciones de la Casa Blanca. Es decir, que encima les estamos dando imágenes de nuestras sedes. Sí, sí. Y eso, por eso te digo, eso les moló muchísimo cuando se dieron cuenta que todos esos datos eran recopilados por Facebook, por Apple, por cierto, las personas que quieran instalar su tarjeta de débito en su teléfono yo les recomiendo que no lo hagan porque ya tienen todos los datos que quieren y además le van a dar sus datos bancarios. Pero todo esto les molaba cuando ellos eran los que podían agarrar y llegarle a Apple y decirle, oye, mira, aquí tienes un maletín con tanto, quiero saber, quiero que me vendas la información que tienes de todos tus usuarios. Pero entonces dicen, ya va, yo a esa compañía en China probablemente que funciona, no probablemente, que seguramente funciona bajo las condiciones que le ha impuesto el Partido Comunista Chino, que no precisamente es nuestro mejor amigo, yo a esa compañía no tengo acceso, yo no puedo comprarle esa data a esa compañía, mejor evitamos que esto siga sucediendo. Vamos a hablar también de México sin dejar Estados Unidos porque Washington respalda la marcha de la oposición en México en defensa de la autoridad electoral. Estados Unidos ha apoyado las instituciones electorales independientes y con recursos suficientes, lo dice así el Departamento de Estado estadounidense en alusión a la reforma a la autoridad electoral máxima y lo ha hecho después de que medio millón, le hablábamos antes, 500.000 mexicanos salieran a las calles en diversas ciudades para defender la autonomía del organismo ante los cambios propuestos por López Obrador. ¿Qué es lo que está haciendo López Obrador para que se haya visto todas estas revueltas? Bueno, la Constitución mexicana tiene unos, tiene un artículo de estos que llaman pétreo, ¿verdad? Es decir, que está grabado en piedra que no hay reelección efectiva. Sin embargo, Morena y además la naturaleza de las agrupaciones y de los partidos políticos en México es sumamente camaleónica. En algún momento cuando Vicente Fox ganó la presidencia de México empezaron a hablar del PRIAM que era que los del PRI que habían venido de gobernar setenta y pico años continuos había gobernado el PRI empezaron a pasarse para el PAN. Ahorita de igual forma están hablando de Primor que es la combinación del PRI con Morena y Morena se ha convertido pese a que el partido de López Obrador que además tiene una connotación pseudo religiosa por aquello de la Virgen Morena la Guadalupe que es la patrona de México y todo lo demás y que significa Movimiento de Reforma Nacional pero tiene esos dos significados ¿qué pasa? que López Obrador que sabe que no puede reelegirse pero quiere darle continuidad al poder que ha adquirido su partido en todo el territorio nacional prácticamente y por eso quiere llevar adelante una reforma electoral el sistema electoral mexicano es bastante complejo y yo no sabría entrar en exactamente con precisión en qué es lo que quiere reformar López Obrador ya lo intentó y fue rechazado tanto en la Cámara de Representantes tanto en el Congreso como en el Senado a pesar de tener mayoría así que imaginemos la proporción de lo que quiere hacer y ahora hay un movimiento más que nada de carácter ciudadano sin duda apoyado por partidos políticos que hizo una manifestación espectacular en un sitio que no es para nada pequeño que es el Zócalo tal vez una de las plazas más grandes no sé si del mundo pero si de América que lo puso a reventar el problema que enfrenta México ante este tipo de situaciones es que el que llega al poder federal en México el que llega a la presidencia de México tiene lo que una expresión muy de los mexicanos tiene la lana y el garrote y tiene prácticamente capacidad para hacer lo que le dé la gana yo tuve una campaña en México en el estado de Veracruz y era un candidato que venía de ser alcalde que tenía una alianza entre el PAN y el PRD que era algo medio extraño pero eso era un matrimonio antinatura pero la aplanadora de Morena nos pasó por encima en ese momento y ese es el peligro que están viendo los mexicanos después de cuatro años y algo es algo parecido a lo que puede ocurrir en Venezuela es decir en Venezuela también se exige expulsar a los chavistas infiltrados de las elecciones primarias de la posición venezolana es porque la organización independiente red de la defensa del trabajo la propiedad y la constitución pidió a la comisión nacional de primarias antichavistas que garanticen la participación de líderes genuinos opositores en las próximas elecciones que se van a celebrar el próximo octubre a través de un comunicado firmado por el presidente de la red Vicente Brito la organización buscó tomar medidas para evitar que el oficialismo promueva candidatos de su conveniencia algo que permitiría al régimen de Nicolás Maduro intervenir en el proceso y conseguir que el elegido no sea un opositor real es decir que sea de la cuerda de Maduro todavía se desconocen quiénes serán los candidatos que competirán en dichas primarias de la cual saldrá el aspirante a la presidencia que se enfrentará al chavismo en los comicios que están previstos para el año entrante es una forma de intentar decir oiga que los opositorios sean reales que no sean de la cuerda David lo que pasa es que el problema venezolano es mucho más complejo de lo que yo quisiera que este señor Vicente Brito me dijera quién es un opositor real Leopoldo López Caprile quién es un opositor real porque prácticamente todas las estructuras de los partidos políticos tradicionales en Venezuela quién es un opositor real Henry Ramos Ayub porque todos ellos han vivido del gobierno si algo hacen estos regímenes es crear un paripé de oposición y con la fuerza de la renta petrolera para no sólo para Maduro desde Chávez mismo fue muy fácil alimentar una casta política que estaba acostumbrada a vivir como quien dice como dicen aquí en España de la mamandurria y que cuando se vio desplazada prefirió fingir oponerse y seguir viviendo de la renta del Estado a competir y a tratar de verdaderamente desplazar el régimen chavista yo estoy absolutamente de acuerdo con ese señor pero ahora que él defina quiénes son los opositores reales quiénes son los opositores reales y si desde termos rápido si desde la propia si desde los propios que se dicen demócratas empiezan a decir tú sí tú no pues están incurriendo en una práctica antidemocrática efectivamente vamos a hablar también de Colombia Gustavo Petro que dijo en su primer momento antes de oiga la propiedad privada es intocable y ahora en cambio se va a dedicar a expropiar terrenos pero lo vamos a hacer después de publicidad hasta ahora llega el antiasfixia ¿sabías que en España mueren 1900 personas al año por asfixia durante un atragantamiento más de 5 muertes al día? estas muertes se pueden evitar ¿alguna vez has tenido un atragantamiento o has visto alguna persona que lo tenga? ese momento tan angustioso es solucionable de una manera fácil y sencilla con el antiasfixias de protege tu vida tan solo tienes que colocar la boquilla en la persona que se haya atragantado empujar y tirar hacia arriba con eso vamos a sacar ese cuerpo extraño si quieres más información llama al 973-0101 y ahí te diremos todo lo que necesitas llave ahora al 900-730-101 y consiga el antiasfixia el antiasfixia protege tu vida la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Económics un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados empresa economía para España y el resto del mundo un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas no te lo pierdas Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Seguimos en América Directo estamos en Colombia hablando del presidente Gustavo Petro que se ha desdicho de lo que dijo en la campaña presidencial él dijo que no iba a tocar la propiedad privada que eso es un bien que no se puede tocar además lo hizo bajo juramento sin embargo ahora hay una ley que dice vamos a empezar a expropiar es verdad que lo que está haciendo es de alguna forma decir bueno esto es por emergencia por la ola de frío las tierras que no son productivas hay que expropiarlas claro la pregunta es ¿quién dice si una tierra es productiva o no es productiva? ellos mismos entonces al final expropian lo que ellos quieren la santísima voluntad de quienes están en el gobierno porque esto es un mecanismo yo tengo un libro yo publicé un libro que se llama Si se exportó la revolución esto es un modelo fue ampliamente ensayado por supuesto tiene una evolución más o sea posterior a lo que fue la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela pero tal vez o con mucha certeza el escenario donde mejor ha sido implementado y donde ha sido perfeccionado a través de errores y ensayos ha sido en Venezuela y esto es un know-how es una forma de hacer y todos y cada uno de los movimientos políticos que han llegado al poder abscritos a esta forma de gobernar y que son claramente identificables y básicamente están ya instalados en toda Hispanoamérica unos de una forma más acelerada y otros tomando en cuenta ciertos factores propios de cada país todos van a avanzar en esta dirección y Gustavo Petro más que aventajado alumno admirador de la figura de Hugo Chávez no iba a quedarse atrás en esto y un país como Colombia tiene las características y las condiciones para que un gobierno de este tipo avance en ese sentido y eso es lo que está haciendo nos está escuchando Juan Patrón que es analista político Juan ¿qué tal? Muy buenas Muchas gracias por la invitación Muchas gracias a ti por entrar en América Directo en este primer programa estábamos hablando bueno de esa contradicción o de donde dije digo Diego de Gustavo Petro donde hace unos meses hace un tiempo en esa campaña presidencial dice no voy a tocar la propiedad privada además lo hace bajo juramento sin embargo ahora ya hay una ley que dice vamos a expropiarse las propiedades privadas ¿se contradice? Sí muy muy exorbitante muy peligroso la ley es la 1223 al cual da la habilidad al gobierno de Petro de expropiar a compañías privadas a ciudadanos privados de sus tierras se hizo se hizo con la excusa que supuestamente muchos damnificados por el invierno en Colombia necesitan un lugar donde vivir hay unas tierras que compañías privadas no están usando pero esa ley se puede usar para como igual que Hugo Chávez la usó hace 10 años compañías americanas compañías privadas al cual no sean amistosas ni un gobierno el gobierno de Petro puede simplemente quitarles esas tierras y sacarlas del país dañando la economía global y local en Latinoamérica claro esto es peligroso también porque lo hablábamos ahora aquí en la mesa y es que dicen las tierras que no son productivas que no se están trabajando y por tanto no están pagando hay que expropiarlas pero claro ¿quién dice si esa tierra es productiva o no es productiva? ¿cuál es el baremo? ¿quién lo está midiendo? ellos mismos es decir que al final pueden expropiar lo que a ellos les dé la gana exacto va a pasar lo mismo que ha pasado en Venezuela que está pasando en Perú y en otros países en Latinoamérica donde ¿cuál enemigos políticos simplemente les van a quitar las propiedades de las tierras? nuestro gobierno va a decir que tierras valen la pena expropiarlas y que no entonces va a ser un poder de fuerza político muy peligroso para la nación pero fíjate Juan que Petro firmó y leo textualmente dice bajo la gravedad de juramento ese documento que garantizaba el respeto a la propiedad privada eso ahora esa gravedad de juramento lo deja a un lado se pone a expropiar ¿qué dice la oposición? ¿cómo están reaccionando allí ante esto? Petro se defiende diciendo que no está expropiando que está democratizando que es básicamente lo mismo con una diferente palabra la oposición está peleando fuerte contra esta política pero tenemos que entender que es una minoría en el país al cual no tiene suficiente poder legislativo y ejecutivo para evitar que Petro se haga con las suyas por eso es tan importante que al final de este año que se están haciendo las elecciones locales las personas voten a conciencia y que busquen líderes comunitarios gobernantes al cual defiendan la compañía privada porque las compañías privadas son las que amartiguan los malos gobernantes que tiene Latinoamérica y ya por último ¿a dónde crees que quiere llegar Petro? es decir ¿cuál es el objetivo? ¿a dónde va a ir esta deriva de ir expropiando ahora bajo el amparo de decir bueno es por una emergencia por la ola de frío para dar amparo a los más desfavorecidos? pero ¿hacia dónde crees que va a ir esta deriva? Petro sabe muy bien que Colombia ha sido un país de derecha conservado en los últimos 15, 20 años debajo de la banda del libre es muy difícil para él entrar con esas leyes de una porque saben que la gente se va a asustar pero si él cambia la nombre de las leyes en vez de expropiar y democratizar si él empieza con un plan de 4 o 8 años vamos a terminar muy parecido a lo que pasó con Venezuela porque él sabe que estas leyes esquerdistas solo la gente las va a aceptar si se esfuerzan poquito a poquito el plan del pacto histórico es un plan de 8 o 10 años no es un plan de 1 o 2 años pero es un plan al cual ya vemos cómo se está afectando el cual el dólar está a 5.400 pesos en Colombia altísimo el doble de lo que estaba el año pasado donde compañías privadas americanas y europeas están yendo del país donde las personas ya les da miedo invertir en Colombia es muy importante yo lo que les digo a los colombianos que voten la conciencia que busquen que se encarguen de cuidar la propiedad privada porque si no nos volvemos en el siguiente Cuba Juan Matron muchísimas gracias por atendernos en este primer programa de América Directo gracias un saludo gracias hasta luego ahora quiero que vean estas imágenes del Salvador de una macro cárcel que se ha construido para albergar ahí a todos los reos sobre todo procedientes de las maras ahí lo están viendo Bukele el presidente de El Salvador pone en marcha esa nueva cárcel compartiendo impactantes imágenes como están viendo este llamado centro de confinamiento del terrorismo tiene capacidad fíjense para 40.000 reclusos y actualmente se considera la prisión más grande de América son muchas las imágenes que han trascendido como están viendo todos tatuados con esos pantalones blancos con la cabeza rapada todos como afinados muy pegados unos a otros es verdad que ya hay voces en contra de esto derechos humanos dice que se están vulnerando los derechos pero Bukele se defiende dice teníamos un índice de criminalidad altísimo y lo hemos estado reduciendo tanto es así que fíjense los datos lo vamos a ver en 2022 ahora mismo sólo hay 496 homicidios fíjense que en 2019 había 3.346 homicidios como ha ido rebajándose 2020 2.398 al año siguiente 1.341 y en 2022 tan sólo 496 claro estos datos dan fuerza a Bukele y dicen oiga es que es lo que había que hacer es que recluimos en estas cárceles a todas las maras es verdad que van a tener que convivir maras rivales veremos a ver qué es lo que ocurre dentro de esas cárceles pero dice es que antes a lo mejor un comerciante abría su negocio por la mañana y tenía miedo de que no sabía si iba a poder volver a casa por la noche de la delincuencia que había y ahora pues se ha reducido pues casi casi hombre no voy a decir que insignificante pero de 3.000 y pico a 426 los datos le dan la razón es un cambio yo no confío plenamente en Bukele por algunas personas y por algunas circunstancias en torno a él me parece extraño y también me parece un producto de marketing muy bien elaborado pero pero el producto de marketing la cárcel los datos Bukele en sí o sea todo el performance de él pero si somos absolutamente honestos y yo ahorita viendo estas imágenes bueno pues ahí yo lo único que echo de menos es en la braga anaranjada pero eso son fácilmente imágenes que uno ve en una película de una prisión en Estados Unidos las esposas en los tobillos las esposas en en un país tan pequeño como El Salvador si hubiese verdaderamente interés o si Bukele le fastidiase a las asociaciones de derechos humanos que han demostrado ser más inútiles que un cenicero en una moto Human Rights Watch no hiciste nada en Venezuela salvo que tu vitalicio presidente José Miguel Vivanco fuese expulsado por el régimen lo cual es lamentable pero en realidad ni Amnistía Internacional que es además financiada por Open Society y que te paran ahí en Moncloa a pedirte dinero para promover el aborto como ustedes lo hacen pero es que son inútiles estas estos organismos de derechos humanos internacionales son inútiles a Bukele le está funcionando está dando resultados al que era tal vez el más longevo y el más grave problema del Salvador que era el problema de las maras salvatruchas parece estarle dando problemas sin embargo insisto en que no termina de no termina de convencerme y los salvadoreños probablemente en función de estos resultados y en función del marketing que tiene en torno a él que se lo hace un fulano ahí que se fue con un dinero de Venezuela sin pedir permiso pues seguramente volverán a votar y si eso en definitiva se convierte en beneficio para la población salvadoreña pues bienvenido vamos ahora a hablar de Brasil que está investigando y va a juzgar además a los militares involucrados en Asonada la Corte Suprema de Brasil va a juzgar a esos civiles a esos militares que estuvieron involucrados en los actos antidemocráticos del pasado 8 de enero el magistrado Alexander destacó la competencia del supremo tribunal para el caso de distinguir civiles y militares y de paso autorizó a la policía federal para instaurar una investigación por eventuales delitos cometidos por militares se han parado en el estatuto antiterrorista que estipula que en actos que atentan contra el régimen democrático la justicia no está asociada a la función militar que tiene su propia jurisprudencia y ha prorrogado además en 60 días las investigaciones por los altos golpistas y en 90 las que avanzan sobre las milicias digitales antidemocráticas que habrían fomentado los mismos a través de las redes sociales hay que recordar que fue el 8 de enero cuando una cantidad de seguidores y radicales del expresidente Bolsonaro invadió la sede presidencial el Congreso y la Corte Suprema bueno pues ahora se va a investigar como es normal también bueno en Venezuela ocurrió una situación varias situaciones similares en las cuales el régimen purgó efectuó una purga dentro de las Fuerzas Armadas y eso pues sirve en dos sentidos sirve para dar una imagen hacia la población en general y sirve para amedrentar a los militares que hay que recordar que son funcionarios públicos que están sometidos a una disciplina especial y a una serie de restricciones y que obedecen exclusivamente al Estado y hoy la Jefatura del Estado está en manos del delincuente Luis Ignacio Lula da Silva y no es un invento mío ese señor estuvo preso y por la misma configuración que entre el gobierno de él entre los dos periodos de él y el periodo de Dilma Rousseff le dieron a los tribunales de justicia pues fueron los mismos magistrados que ellos habían colocado los que en primera instancia sacan a Lula de la cárcel y posteriormente le permiten participar en unas elecciones por su parte Bolsonaro que pocas personas intelectualmente honestas salvo los fanáticos izquierdistas podrán decir que hizo un mal gobierno viene proviene o sea su origen es como capitán de no sé si del ejército o de la policía federal brasilera pero muy involucrado con el ámbito militar de modo que no es sorprendente y es lo más lógico y natural para quien se haya leído cualquier librito las 48 leyes del poder o maquiavelo que un individuo como Lula con además experiencia en el ejercicio de poder vaya a efectuar una purga sobre texto de lo que ocurrió el 8 de enero bueno y vamos a hablar de un caso extraño que ha sucedido en Argentina les cuento el caso de Diego Barría Diego Barría tiene 32 años tenía 32 años desaparece un buen día llama a su mujer le dice hoy me voy a retrasar no voy a llegar a tiempo pero ese día no llega a casa y al día siguiente tampoco y la mujer se preocupa y va a la policía a denunciar la desaparición de su marido se empieza a investigar y al poco tiempo se encuentra el quad en el que viajaba Diego Barría pues que había sido accidentado y ven a los pocos metros un casco también abollado destrozado y demás pero lo más curioso llega a continuación y es que unos pescadores en el ejercicio de sus labores de su trabajo pescan un tiburón un cazón y que es lo que se encuentran dentro de ese tiburón en las vísceras pues se encuentran un antebrazo y además ese antebrazo tiene un tatuaje cuando llaman a la policía van a analizarlo ese tatuaje pertenece a Diego Barría es decir que había sido devorado por un tiburón y ese ha sido el final de esta persona la mujer que había hecho un llamamiento en redes sociales para ver si se lo podían encontrar y demás ha acabado en el interior de un tiburón ¿cuál es la hipótesis? se está investigando absolutamente todo evidentemente pero la hipótesis es tuvo un accidente ese día había marejada el cuerpo cae al suelo el agua lo arrastra y se lo lleva al interior y acaba siendo devorado por un tiburón también es verdad que hay que investigarlo bien no vaya a ser que haya indicios de criminalidad es decir que alguien lo haya arrojado a posta para que se lo coman los tiburones yo no quiero ser cruel pero por lo menos es lamentable el final del señor Diego Barría pero por lo menos su señora esposa sabe que no andaba con otra o no sé o de repente fue con la moza para la playa y entonces terminó comiéndosele el tiburón lamentablemente por el señor Barría pero es un caso bien bien extraño cuanto menos llamativo que desaparezca una persona y que aparezca en el interior de un tiburón y para que hayan pescado ese tiburón ese tiburón justo la verdad es que se han juntado todo tipo de casualidades muchísimas gracias Pedro Luis por estar en este primer programa aquí en América Directo gracias también a ustedes por estar atentos a este programa volvemos nosotros como siempre la semana que viene les esperamos hasta entonces adiós Música Música